Nos metemos, esta semana tuvimos la novedad del anuncio, la reducción que va a suceder ahora, la semana que viene, con la publicación del boletín oficial del impuesto país. Un impuesto que se define a finales del 2019 con el cambio de gobierno, en el marco de la emergencia que sanciona el Congreso cuando asumió el gobierno de Alberto Ángel Fernández y lo mantuvo durante toda su gestión. Cuando llega mi ley al gobierno, lleva la tasa al 17, 18, 17,5, si mal no recuerdo, y hoy anuncia la reducción, o sea que vuelve a foja cero de su mandato. Y uno se pregunta por qué, por qué ahora, qué están buscando. Bueno, en primer lugar yo pensaría en el problema que implica en el corto plazo para el superávit barra déficit fiscal, ¿por qué? Porque con el aumento de la tasa al 17,5, estamos hablando que en términos de la representación de los impuestos vinculados, los impuestos más representativos de la recaudación del gobierno era alrededor de, llegó a ser el 20%, entonces estás hablando de un capítulo importante en los recursos que cuenta Corrientes el Estado Nacional y una reducción de este tipo te da como que es una reducción del 40 y pico por ciento, entonces ahí vas a tener un agujero de recursos, lo que te va a desmandar, o aumentar otros impuestos, o aumentar la base imponible, que quiere decir el blanqueo, por ejemplo, aumentaría la base imponible sobre la cantidad de cosas sobre las que recaudás, o reducir el gasto entonces, o tiene que recaudar más de alguna manera, aumentando impuestos, aumentando la base imponible, o reducir el gasto, eso quiere decir, más ajuste. Eso como la primera pregunta que se me vino a la cabeza cuando dije, che, bueno, está buenísimo esto, pero me estás hablando que vas a reducir un componente que representa el 20% de tus recursos hoy. Segunda cuestión, ¿por qué buscarían hacer esto? Y bueno, en los últimos meses estuvimos viendo que desde diciembre a hoy, básicamente la inflación pasa de un 25% en diciembre a 20% en enero, 13% en febrero, 11% en marzo, 8% en abril, 8,8% en abril, mayo 4,2%, junio 4,6%, julio 4%. ¿Por qué me tomé el laburo de decir cada uno de los números? Porque vemos que en los últimos tres meses estamos en un piso, digamosle, que encontró la inflación del 4% y esta medida lo que va a buscar es poder destruir ese piso a partir de la reducción de este impuesto en el componente de los precios vía la composición de los insumos importados en los precios de nuestros productos, digamos. Producís un producto A que tiene una parte del componente importado, bueno, este impuesto lo que debería tender a hacer es reducir el precio. Ningún precio va a la baja por estas cuestiones, ¿no? Es como los precios son inflexibles a la baja, diríamos. Los sticky prices, le decimos los economistas. Y hay mucha estimación, bibliografía dando vuelta que evidencia que es bastante complicado esto, pero bueno, en un contexto de retracción de la demanda y demás, ahí hay capaz un incentivo a decir, che, podemos bajar un toque de los precios porque además nos permite recuperar mercado, recuperar demanda. Por ahí, no sé si pueden bajar, pero quizás de mínima que se estabilicen. Sí, yo lo veo más como que van a recuperar margen los comerciantes, los importadores, o sea, van a recuperar margen. Ahora, el precio de góndola no entiendo por qué debería, o sea, es como... Por eso recuperan margen, pero por ahí se estabilizan y no necesariamente a la baja, pero tampoco en alza, digamos. Y en teoría, justamente el objetivo es ese, es disputar el proceso inflacionario. Digamos, ese piso, decir, che, lo empiezo a cascotear con cosas. Bueno, una es esta. Dijimos la recaudación, dijimos el tema de los precios. Ahora, y la otra, la tercera pregunta es el incentivo, digamos, que va a generar a importar más, básicamente, porque se te reduce el costo de importación por reducción de impuestos, entonces va a haber incentivos a importar más. La reducción, la aclaración es sobre cuestiones de fletes y bienes, o sea, Netflix va a seguir saliendo lo mismo y va a recaudar lo mismo el Estado con el impuesto país, pero en bienes, ahí empieza a cambiar la cosa, que es una manera de disputarle a los precios internos. Digamos, importo cosas que son más baratas afuera, para que el nivel de precios de acá no tenga la posibilidad de... O sea, no impactaría en servicios. Exacto, no, en servicios, sí fletes, o sea, sí para los importadores, pero no para nosotros, no sé, Netflix. No, sí, estoy pensando en la publicidad de las redes y eso, viste, que vos ponés, te dice, te sale 20.000 pesos y después te viene la cuenta, son en dólares más el 60, 70%, termina pagando el doble. Ahí no impactaría, por lo menos en esta instancia, por lo que va a seguir siendo igual. Ahora, la pregunta que es, che, este incentivo a importar más, ¿qué es lo que pasa? Porque venimos hablando en los últimos capítulos y desde que arrancamos, básicamente, del problema de la restricción de dólares, la insuficiencia de dólares que tienen las reservas del Banco Central, y bueno, acá habría un tema que en el corto plazo capaz no sé si pega tanto porque los importadores están estoqueados, hay que agotar esos stocks y después cuando empiecen a tener que importar de vuelta y mediante, perdón, esta reducción de precios mediante ver qué pasa con la demanda, podría haber incentivos a aumentar la importación y eso implica más dólares que vas a necesitar para sostener esos niveles de importación de la economía argentina. Entonces, hay como tres grandes preguntas, lo fiscal, que ya lo dijimos, qué impacto va a tener los precios y la cuestión de los dólares. Esto fue tachín, tachín, digamos, muy celebrado por la trup libertaria tuitera, para esto lo voté, ¿no? Viste que siempre contestan eso. Así que nada, eso como para meterme como un pantallazo de la medida de esta semana. Gracias. 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 Gracias.